Antes de comenzar, me gustaría saber si de pronto ya alguno conoce las adaptaciones institucionales, si alguno ya ha tenido contacto con ellas, ya sabe de qué se tratan, o quizás de pronto alguna pregunta más específica. ¿Saben qué tipo de letra es la recomendada institucionalmente para entregar sus trabajos? Bueno, no importa. En caso de que no tengan conocimiento todavía al respecto, la fuente que se optó aquí institucionalmente es la Time New Roman 12. Este es un tamaño que es muy fácil de leer y muy limpio la entrega de nuestros trabajos, entonces ya más adelante profundizaremos un poco más al respecto. Entonces, bueno, les recordamos también que la información que se está compartiendo en este momento, pues es solo la adaptación institucional, no es lo que se estipula como tal. Hay unos ciertos cambios que se hacen institucionalmente, entonces cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que ustedes tengan a la entrega ya de un trabajo formalmente después, pues fuera de secar, es necesario que revisen pues la página como tal oficial de las normas APA. Bueno, el taller contará pues con la siguiente estructura que están viendo en pantalla. Lo primero que abordaremos es qué son y para qué sirven las normas APA, qué elementos deben tener en cuenta a la hora de entregar sus trabajos, cómo citar y referenciar fuentes de información, y tendremos pues algunos tips o consejos que quizás ustedes pueden aplicar más adelante en sus trabajos. Bueno, iniciamos con qué son y para qué sirven las normas APA. Las normas APA nos ayudan pues a comunicarnos de una manera más clara y precisa y pues de una forma coherente nuestras ideas, las ideas que tomamos de otros trabajos o de otra información, llámese pues YouTube, llámese pues Facebook, todas estas ideas que nosotros sacamos de algún otro lado, no importa si es una fuente científica o si es algún comentario de alguna red social, todo siempre va citado y referenciado, ¿cierto? Esto es darle crédito a esas personas pues que hicieron ese aporte a la ciencia o que hicieron ese aporte en cualquier lugar. Sin embargo, pues al citar y referenciar, no solamente debemos tener en cuenta, al entrar a nuestro trabajo no solamente tenemos que tener en cuenta pues las citas y las referencias, sino que también debemos tener en cuenta otros elementos, como lo son pues el AP, los márgenes, la CONISA, entre otras cosas. Las medidas que consideramos al entregar nuestros trabajos, ya como todos sabemos es el tamaño carta, con las medidas de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Aquí voy a abrirles el Word, un momentito, para mostrarles cómo se ve. En cada, en cada, quizás en cada versión de Word es completamente diferente, y en el mío lo encontramos como formato, en el que yo tengo en esta versión que yo tengo lo encontramos como formato, en otro quizás lo encontramos como disposición, pero es básicamente lo mismo. Entonces aquí en la pestaña formato o disposición, encontramos que en tamaño, pues tenemos el tamaño carta, que es el oficial como tal. Luego tenemos aquí otro aspecto a tener en cuenta, son los márgenes. Los márgenes, tanto en la parte superior, inferior, izquierda y derecha, deben ser de al menos de una pulgada, lo que equivale a 2.54 centímetros. Igualmente en la sección de formato o en la sección de disposición, lo encontramos. Usualmente o por defecto siempre está seleccionado la opción normal. Si en caso de no tener configurado ya por parte de nosotros, en los márgenes estipulados, nos vamos a personalización de márgenes, y aquí ponemos 2.54 centímetros, 2.54 centímetros. Es muy importante que tengan en cuenta si su Word pide comas o puntos. 2.54. E igualmente en la parte derecha, 2.54. Y le damos a aceptar. 2.54. Luego tenemos la sección de la cornisa. Esta cornisa es un título breve, como ven aquí arriba. Si ya ustedes han utilizado los bosques o institucionales, se dan cuenta que siempre hay un título en la parte de arriba, muy, muy, muy arriba, casi al lado donde está la paginación. Y aquí pues ustedes deben incluir un título no más o no mayor a 50 caracteres. Eso incluye los espacios, las letras, los puntos. Todo eso va incluido en esos 50 caracteres. Entonces debe ser en mayúscula, no debe ser en negrita. La letra es un poco más pequeña, es de un tamaño número 11. Y bueno, se ubica en la parte superior izquierda de la portada y de todo el resto de los trabajos. Luego tenemos la paginación. La paginación va en la parte superior derecha de la hoja y se ubica pues desde la portada. Luego tenemos los tipos de fuentes. Las normas APA séptima edición sugieren que se pueden utilizar toda esta variedad de fuentes que vemos en pantalla. Sin embargo, la adaptación institucional optó por que fuera Times New Roman 12 debido a su legibilidad y claridad. Luego tenemos la sección de interlineados. Para la redacción de sus trabajos pues deben utilizar un interlineado de 1.5 después de cada línea en el título, en los encabezados, en las notas al pie, citas, referencias, números. Todo el interlineado va con 1.5. Aquí vamos a ponerle este pequeño video tips que les hice para que sepan más o menos dónde se ubica este interlineado. Seleccionamos el párrafo que vamos a ingresar el interlineado y ahí están los diferentes tipos de interlineado. Entonces, también se utiliza interlineado para las tablas y para los gráficos. En los gráficos, bueno, primero vayamos con la tabla. En las tablas ustedes pueden utilizar tres tipos de interlineado. Interlineado de 1.0, interlineado de 1.15 puntos o de 1.5. Este aplica para las imágenes o los gráficos porque a veces dentro de nuestras imágenes incluimos texto. Entonces, estos textos que están ahí dentro van a 1.5. A 1, 1.15 y 1.5. Igual en las notas. Entonces, aquí el ejemplo lo hice directamente con la nota. Luego tenemos los diferentes tipos de sangría. La sangría hace referencia al espacio en blanco que se deja al comienzo de cada párrafo. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que ustedes debieron ver de que al inicio de cada párrafo siempre hay un espaciecito y esto pues lo diferencia del título o de un párrafo de una cita directa, de una cita en bloque, perdón. Que es este espacio que está aquí al inicio. Este. Sin embargo, también llevan sangría la lista de referencia. Pero esta sangría pues se llama diferente porque esta sangría tiene el nombre de sangría colgante. Pues ya van a ver por qué se llama sangría colgante. Seleccionan el listado de referencia. Se van nuevamente a párrafo. Y en la sección de sangría, en vez de poner sangría francesa, lo que van a hacer es cambiarlo a, perdón, en vez de de primera línea, lo ponen a sangría francesa o colgante. Ven que aquí pues literalmente cuelga la sangría. Luego tenemos la alineación. La alineación de los párrafos va justificada y pues esto permite pues una distribución como más homogénea entre cada mano. Esto pues es una diferencia con la adaptación, con la adaptación institucional con lo que estipula la norma APA dice que esta debe ser alineada a la izquierda. Institucionalmente la alineamos, la alineación es justificada. Y finalmente tenemos los títulos. ¿Cierto? Entonces, para estos niveles de encabezados o títulos vamos a revisar el bosque institucional. Vamos a entrar nuevamente a secar biblioteca y vamos a ver qué nos dice el bosque. Bueno, para el bosque ustedes también deben tener algo muy claro y es que dependiendo la modalidad en la que ustedes estén, pues ese es el bosque que ustedes van a utilizar. ¿Cierto? Porque ustedes tienen el bosquejo para modalidad presencial de pregrado, modalidad presencial, modalidad a distancia, bosquejo de postgrado, etcétera. Vamos a utilizar este bosquejo de trabajo académico que es como el general. Vamos a descargarlo. Es importante que siempre se vayan pues a la biblioteca como tal y vayan a los bosquejos que están en la biblioteca porque a veces ellos actualizan esta información. Entonces a medida de que ellos van actualizando ustedes, si ustedes utilizan el que ya tienen descargado, lo más probable es que si hay alguna actualización ustedes no lo sepan. Entonces por eso siempre es importante que vayan hasta allá y descarguen la última versión que se encuentre en la plataforma. Listo. Entonces tenemos el encabezado de primer nivel. Este encabezado de primer nivel va centrado, va en negrita, taño romandose y es como el título inicial. Luego tenemos un segundo título que vendría siendo un subtítulo del primer nivel. Este va al margen izquierdo, va en negrita, taño romandose igualmente, igualmente con el interminado a 1.5. El tercer nivel es un subtítulo del segundo nivel. Es como si fuera el primer nivel es el .1, el segundo nivel el 1.2, el tercer nivel es el 1.2.1 y así sucesivamente con el cuarto y quinto nivel. En caso de que el primer título tenga un segundo subtítulo, vendría siendo este de segundo nivel, así igualmente sería este segundo subtítulo que iría aquí. ¿Listo? Ahora sí, vamos a entrar ya un poco más en detalle. Vamos a hablar un poco sobre las citas. ¿Para qué utilizamos las citas? Las citas las utilizamos para darle créditos al autor de la información que estamos utilizando para realizar nuestro trabajo. De lo contrario, pues estaremos plagiando la información. Institucionalmente manejamos un programa por el cual normalmente pasamos por ahí todos los trabajos que ustedes nos entregan y pues ahí detectamos si el estudiante ha citado o otorgado el debido crédito correspondiente o no. Pues según lo establecido, las citas en el cuerpo de un trabajo deben llevar una estructura de autor y fecha y esta misma debe incluirse en la lista de referencias o bibliografía. Entonces, como vemos aquí, tenemos un párrafo de ejemplo y aquí está el autor y la fecha. ¿Listo? Existen diferentes tipos de citas. Entonces, aquí les resumimos un poco cuáles son esos tipos de citas. Tenemos las citas textuales que estas son las que reproducimos exactamente las palabras del autor y de acuerdo a su tamaño pues se cambia el formato de presentación y pueden ser tanto cortas como en bloque. Para una cita corta debe tener menos o hasta 40 palabras. Existen citas pues basadas en el texto que es cuando se extrae del propio texto de una fuente mientras que una cita basada en el autor se refiere a una idea o una información que se extrae de la fuente pero pues esta se parafrasea. Aquí vamos a mostrarle un pequeño ejemplo de ejemplo ustedes no tienen la necesidad de ustedes aquí no tienen la necesidad de contar ustedes 1, 2, 3 cuántas palabras hay simplemente seleccionan el texto y en la en la sección de revisar van a contar pues cuántas palabras cuántas palabras tienen esto. En caso de haber sido tomado esta información en caso de de que esta información fuera un copia y pegue prácticamente de alguna fuente de algún de algún documento académico esto sería ya una cita en bloque si el el copia y pegue fuera hasta aquí sería 34 palabras ya esto sería una cita corta iría entre comillas con el autor la fecha y la página listo bueno como les comentaba tenemos la cita textual vamos a retomar un poco nuevamente estas citas son las que van con menos de 40 palabras o hasta 40 palabras son basadas en el texto por lo tanto se deben agregar comillas alrededor de las palabras que están siendo copiadas y pegadas y deben ir entre paréntesis como el ejemplo pues que estamos viendo en pantalla se abre comillas se ingresa la información con hasta 40 palabras o menos y luego se agrega el autor la fecha y la paginación luego tenemos las citas en bloque una cita en bloque es aquella que tiene más de 40 palabras y se presenta en una nueva línea al mar de 1.27 se despliega pues un bloque independiente se inicia en mayúscula ya ahí no se incluyen las comillas se utiliza el mismo tamaño y tipo el mismo tipo de letra no se agregan puntuaciones después de la citación y si hay párrafos adicionales estos párrafos se irían con la primera línea pues de 1.27 ahorita pues vamos a ver un ejemplo de ello pues aquí vemos que inicia que aquí se inicia con el apellido y el año se agrega la información en un párrafo independiente y se agrega la paginación igualmente pues se puede poner toda la información toda el autor el año al final o se puede dividir luego luego tenemos las citas en paréntesis ¿cierto? entonces las citas en paréntesis se utilizan cuando se quiere incluir una información de una fuente en el texto de manera breve es como una cita corta entonces esta va entre comillas y se agrega igualmente el año el autor el año y la paginación luego tenemos las citas narrativas entonces estas citas narrativas es cuando ingresamos la cita dentro del texto que estamos redactando y también ingresamos el apellido agregamos el apellido perdón el autor el año y la paginación pero que lo diferencia que toda esta información que se está incluyendo o que se está copiando y pegando pues hace parte de la oración o del texto que estamos utilizando como el que vemos pues a continuación también tenemos las citas que son parafraseadas entonces estas citas son aquellas donde pues expresamos nuestras ideas o pues la información de un autor con nuestras propias palabras para estos casos no se requiere pues utilizar las comillas porque nosotros pues estamos reformando o transformando lo que dice el autor sin que pierda su esencia pero lo estamos haciendo bajo nuestras propias palabras aquí lo único que necesitamos incluir para la cita es el año y el apellido del autor finalmente pues tenemos las citas de citas que es cuando encontramos una información en un en un segundo texto la información de un primer autor que lo dijo no sé de pronto en 1995 y encontramos que un autor en el 2000 citó esta información entonces es lo que denominamos citas de citas por lo general las citas de citas no son tan recomendables utilizarlas en nuestro trabajo porque bueno siempre debemos irnos a la fuente principal para darle los respectivos créditos al autor inicial que pues que dijo la información que nosotros queremos plasmar en nuestro en nuestro documento en caso de que ya no se encuentre pues el trabajo original que de pronto lo hayan sacado del mercado o que no esté disponible ahí sí podemos hacer una cita de cita pero siempre es importante irnos a la cita principal entonces aquí les vamos a mostrar un ejemplo este sería una cita de citas primero se empieza con que el autor principal dijo que esta información que está aquí así como fue citado en Hernández que fue el segundo si ven aquí dice 2010 fue el año en el que se publicó y 2018 fue la información en donde se encontró como tal la citación finalmente finalmente tenemos una cita de tres o más autores es importante pues que ustedes sepan que cuando nosotros citamos con la nueva actualización o con esta sí porque la séptima edición está vigente desde 2019 o 20 para acá entonces antes de eso cuando habían tres autores todavía pues uno podía poner el apellido de cada autor actualmente las citas o publicaciones con tres o más autores se abrevian desde la primera cita como tal es decir que se incluye el nombre único y exclusivamente del primer autor y seguido se pone et al dependiendo de la cita si es una cita entre paréntesis o parentética como la conozcan ustedes agregan dentro del paréntesis el apellido del autor et al coma 2020 si es una cita narrativa ya ustedes pues en el discurso incluyen el autor et al y el año entre paréntesis bueno este aquí Angie no sé si vas a comentar algo respecto a la palabra a la palabra clave ok bueno sin embargo chicos les recuerdo que la palabra clave del día de hoy es esta que están viendo en pantalla si ya la tomaron voy a continuar listo finalmente llegamos a las referencias en las referencias de sus trabajos nunca pueden incluir autores que no hayan utilizado en el documento es muy importante recuerden que la sangría a utilizar es la sangría francesa y esta lista de referencias pues debe estar organizada en orden alfabético que debemos tener en cuenta aquí pues que la información sobre el autor información sobre la fecha la del título y la información de la fuente entonces aquí vemos un ejemplo la información del autor es quien es responsable de este autor la fecha en la que fue publicada la información del título que como se llama el trabajo y la información de la fuente que vendría siendo la url o el doy que a veces lo encontramos de esa forma recuerden que en el bosquejo institucional pues ustedes encuentran información de los diferentes tipos de citas existentes y solamente sería como reemplazar la información aquí encuentran información para cuando hay cuando es un libro cuando es una tesis doctoral cuando es una tesis de maestría cuando es una tesis que no se ha publicado pero pues ustedes tienen la información y también pues en este enlace les voy a compartir un enlace ustedes también pues encuentran muchísima muchísimos ejemplos porque no solamente pues son citas de libros o citas perdón referencias de libros o referencias de 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 revistas páginas web redes sociales ustedes pueden referenciar todo lo que encuentren los voy a dejar por el chat por si quieren más tarde revisar aquí encontramos un ejemplo de de referencia de revista entonces aquí hay algo que sí cambia y es que se incluye el volumen se incluye el título de la revista y las páginas de la revista y aquí finalmente tenemos otro ejemplo que sería un ejemplo de un libro que igualmente pues también pues un libro digital porque cuando es un libro impreso la información también cambia porque ya no necesitamos ni el DOI o la URL porque es imposible entonces hay cositas que sí cambian pero eso es muy importante pues que tengan claro cómo se referencia cada uno de los documentos o cada una de la información que ustedes están tomando antes de pasar a los tips ya aquí voy a revisar voy a revisar los comentarios bueno aquí cuando hice la pregunta como ya les indiqué la adaptación institucional en el instructivo se los voy a mostrar de hecho en el instructivo se plasma que pues por la política institucional la el tipo de letra y el tamaño es de Time y un Roman 12 igualmente pues la cornisa no es obligatoria cuando se requiera pues si la utilizan y son como en trabajos específicos entonces cuando el docente o cuando el trabajo la merite obviamente debe llevar la cornisa ya se les indicará los profesores le indicarán cuando debe llevar sino que deben tener en cuenta cómo deben plasmarla sin embargo pues como ustedes vieron en los bosquejos en el bosquejo institucional pues esta información la encuentran ya lista para reemplazar si las medidas son 2,54 centímetros en cada uno de los de los lados aquí vemos los márgenes 2,54 cuando los trabajos son de nuestra autoría y por lo general no se citan bueno si los trabajos son de autoría de ustedes propias que no se basaron en absolutamente nada para realizar y todo salió de su de su sí de su cerebrito no es necesario pero es casi imposible que realicen pues un trabajo así porque siempre es necesario basarnos en autores para poder pues responder a determinadas preguntas pero si el trabajo es completamente de su autoría no necesitan realizar citas porque pues no no están no están tomando información de alguna parte para realizar este trabajo sí claro ustedes van a poder tener acceso a estas diapositivas claro que sí bueno ahora sí vamos a pasar como a los tips que les tengo preparados para ustedes entonces lo que vamos a hacer bueno algunos quizás vinieron porque alguien les comentó que íbamos a utilizar chat GPT para para realizar las referencias sin embargo pues antes de entrar como a chat GPT pues yo quisiera pues mostrarle otros ejemplos de cómo pueden citar o cómo pueden referenciar diferente a chat GPT obviamente pues sí lo vamos a hacer entonces lo primero que vamos a hacer yo creo que ya lo vieron en en uno de los que que iniciaron cuando iniciaba la conferencia es vamos a entrar a Google Scholar yo utilizo mucho esta esta herramienta porque obviamente es demasiado útil entonces por ejemplo vamos a poner aquí eh ya para para en la educación entonces aquí cualquiera de estos no importa ustedes ven que encuentran aquí citas la cita la forma de la cita y por cuántos han sido citados este documento que está en PDF entonces la cantidad de citas a ustedes les da indicios si ese documento es bueno o malo bueno y quizás esto no es un descarte pero el que tenga un quizás si fue un documento que se publicó en 2019 y tiene una sola cita pues quizás la información no está tan 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 chévere por decirlo así entonces ustedes pueden guiarse de esta información que encuentran aquí para tomar documentos importantes y mirar qué tan prudente es ese documento qué tan fiable es ese documento más que todo entonces si ustedes le dan aquí en citar él automáticamente les va a arrojar la información en app listo entonces también quiero compartirles este este referenciador que a mí me gusta mucho se los voy a pasar al chat por si alguno quiere probarlo en este momento se llama script listo entonces vamos aquí de pronto abrir un 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 videito de youtube vamos a abrirlo aquí aquí vamos a tomarlo y vamos a irnos al script y vamos a pegar solamente el enlace listo aquí miren me gusta mucho porque aquí les está mandando ya la referencia como tal y les está mandando la cita textual ustedes solamente copian y pegan la información que les está suministrando algo muy importante también esto lo pueden hacer más que todo con word en escritorio y es que word tiene una sección de referencias que ustedes pues pueden ingresar la cita como tal entonces aquí donde dicen insertar cita ustedes van a agregar una nueva fuente y aquí ustedes pueden seleccionar cualquier tipo de fuente pueden seleccionar un libro artículo de revista informe sitio web entonces dependiendo de lo que ustedes o de la información que ustedes estén tomando asimismo ustedes van a seleccionar la información por ejemplo si es un libro que es por ejemplo el autor es Flores me apellido Flores María el título pongamos que fue este que estábamos que estábamos modificando ahora mismo se publicó en el año 2022 solamente es un ejemplo y la editorial fue seca entonces ustedes le dan en aceptar y aquí está la cita acá en referencias ustedes lo que harían ya teniendo esa información que agregamos allá arriba ustedes lo único que harían acá abajo sería ingresar la tabla bibliográfica o la referencia bibliográfica aquí y aquí vemos que aparece María si ven que el el nombre del sí el título del documento el título del libro aparece en cursiva si vemos el de acá este no aparece en cursiva por eso es importante pues tener claridad qué tipo de documento estamos utilizando porque depende de ese documento así igualmente va a depender la estructura de la referencia o pues sí de la referencia más que todo igualmente ustedes aquí vamos a hacer vamos a seguir con este ejemplo suponiendo que este esta cita que está aquí es es esta que estamos teniendo en este momento vamos a insertar la de Flores María listo entonces Flores María necesita aquí una paginación ustedes nuevamente irían a insertar la cita ingresaría en esa pero sale María 2022 entonces no en esta ustedes seleccionan esta información la seleccionan que se le se le despliegue estas casillitas de aquí le dan en más y le dan en editar cita en editar cita van a quitar el autor van a quitar el año van a quitar el título porque si ustedes no quitan toda esta información si yo le quito solamente estas dos y le pongo que la página en la que yo tome esta información es de la página 55 les va a salir el nombre y la página entonces es necesario suprimir toda esta información que está aquí para que solamente aparezca la página que estamos utilizando esta información ¿vale? ahora sí vamos a irnos a chat chiquití entonces si tenemos pues varias herramientas pues ¿por qué no usarlas a nuestro favor? ¿cierto? sin embargo pues es necesario pues saber que cómo debemos preguntarle a la herramienta cómo vamos a hacer esas preguntas entonces para esto vamos a preguntarle a ella a la herramienta o a chat chiquití como ustedes quieran cómo citar cómo citar perdón vamos a irnos a referencias cómo referenciar referenciar un video de YouTube bajo las normas APA séptima edición listo entonces aquí vamos a lanzarle la pregunta a la herramienta a ver qué nos responde aquí ¿vieron? exactamente la información como no las está solicitando entonces ya con esto que ella nos da nosotros nosotros tenemos pues para hacer la cita sin embargo queremos que ella nos haga la cita lo que vamos a hacer es decirle qué información necesitas para ayudarme a hacer la referencia y aquí ella nos está arrojando qué información necesitamos entonces para el video de YouTube ya ella nos indicó que necesitábamos el apellido del autor necesitábamos el año el título del video y el nombre del sitio web la URL pues aquí está la información es Santiago Film el autor 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 título año parece que el año fue 2023 año 2023 año 2023 y vamos a mandarle la dirección URL y como si fuera poco aquí vamos a ponerle puedes citar puedes referenciar la siguiente información y vamos a ver qué información nos arroja ella y solamente nos arroja bueno ay perdón perdón aquí yo me equivoqué el año se me desbloqueó mi numeral ahora sí URL y ahora sí le damos en revisar aquí nos dio la cita la referencia si ustedes le piden que les dé la cita ella les va a ayudar a darle la cita y esa misma es la que vamos a incluir en nuestro trabajo en la parte de aquí bajito listo porque es necesario que ustedes sepan cómo se referencia porque a veces si bien si vieron que aquí por lo menos bueno no me arrojó ningún error pero a veces ella arroja errores de cómo se citan entonces si ustedes no tienen este conocimiento no saben cómo se cita pues ella les puede dar cualquier cosa y así mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro trabajo y vamos a impregir en plagio porque si no citamos bien pues obviamente la herramienta que utilizamos aquí institucionalmente va a tomar esta información que ustedes están teniendo como plagio aunque lo hayan citado lo hayan referenciado porque no está bien citado ni bien referenciado listo ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿tienen alguna duda? ¿quieren que les resuelva que les ayude en algo en específico? porque de no ser así pues ya yo daría por determinada esta capacitación un saludo a todos la verdad ¡ REDUCION! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.